En el marco de los siete años de fallecimiento de Shafik Handal, el hijo del emblemático dirigente del FMLN ofreció un discurso en el que, entre otras cosas, resaltó el deseo del partido oficial de afianzar el poder económico del país a través de la expansión de los negocios de Alba Petróleos. El apoyo de la ciudadanía se ve a diario, se ve no solamente en el cambio de las encuestas políticas de cara a la elección del 2014, sino que se ve en la forma en que la gente acude y respeta los instrumentos que hemos estado creando y acude a pagar sus obligaciones económicas que han contraído tanto con Alba Alimentos como con tu financiera. Respecto a la acusación pública hecha por el presidente de la ANEP, Arnoldo Jiménez, de que el lavado de dinero estaría detrás de la operación de Alba Petróleos, Handal afirma que es un rumor creado porque la derecha se siente invadida. No es contra el señor que dijo eso, pero por supuesto hay que saber si realmente lo dijo y dónde lo dijo. Estamos buscando la documentación necesaria porque ya llegó el momento que en este país aprendamos a respetarnos a los salvadoreños y que no cualquiera agarre una piedra, se la tire a otro y esconda la mano. Y estos señores deben de aprender a ser responsables de lo que dicen. El señor Jiménez, el presidente y el director ejecutivo de la ANEP. ¿Contra él interpondrían ustedes? Contra él como persona, porque no lo ha dicho a nombre de la ANEP, lo dijo. Entendemos que en una fiesta, pasado de tragos. Shafik Handal afirma que el impulso del conglomerado en el país es para demostrar que pueden haber empresas exitosas con finalidad social. En el salvador.com, Dennis Marquina. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video